Jimin y J-Hope de BTS son básicamente inseparables. Como compañeros de cuarto durante muchos años en el dormitorio de BTS, los dos tienen la amistad más fuerte. 4. Apodado el capitán de la línea McNae, los jóvenes miembros no pueden dejar de seguir a J-Hope. Incluso cuando el dúo está separado, puedes confiar en que usarán cada excusa para hablar entre ellos, igual que cuando tuvieron una conversación debajo de la publicación de Jin del Ejército. 5. En lugar de simplemente usar su propio chat grupal, los miembros preferirían reunirse de maneras divertidas, como durante la transmisión en vivo de Jungkook o simplemente comentando las publicaciones de Weverse de los demás. Más recientemente, J-Hope y Jimin hicieron de Weverse su nuevo chat grupal discutiendo sus planes para la noche frente a ARMY. Aburrido y despierto, J-Hope estaba en camino de jugar uno de sus juegos favoritos cuando Jimin quería unirse. Como seguidores de la recreación favorita, es el ejercicio adecuado para hacer por la noche. Desafortunadamente, los ARMY solo pueden ver cómo se hacen sus planes y no pudieron unirse a la diversión. Cualquier propósito, los miembros parecen elegir Weverse en lugar de su propio chat grupal. Mientras disfrutan de los juegos y se divierten, los ARMY están completamente felices.